Una jornada de embellecimiento fue la cumplida por autoridades de salud en el distrito. Una de ellas la Secretaría Local de Salud y su titular Luis Fernando Castro así resumió la actividad cumplida. Hace una labor de embellecimiento, de mantenimiento del prado, pintura, retoque, arreglo de luminarias y planteamos también hacer un mural para embellecer nuestro centro de salud. La idea es que se hace una actividad exterior con el apoyo de la comunidad, con recursos que la misma comunidad está aportando porque quieren su centro de salud, quieren a la ESE y la ESE ya está en este momento adelantando un proyecto para hacer toda la labor de mantenimiento interior para dejar el centro de salud con las mejores condiciones posibles para garantizarle un servicio de calidad a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Lo propio ha hecho la gerente de la empresa social del Estado de Barranca Bermeja, Esmeraldo Otero. Nos encontramos muy contentos ya que el líder de la Comuna 4 y la empresa social del Estado de Barranca Bermeja hemos decidido unir esfuerzos para embellecer nuestro centro de salud, el castillo ubicado en la Comuna 4. Este importante centro de salud que cuenta con servicios de consulta externa, consulta odontológica, consulta por medicina general, farmacia y laboratorio. También estamos muy agradecidos por el programa Entorno Seguro, el cual nos ha brindado su total apoyo para este embellecimiento. También la comunidad a través de sus líderes se pronunció, uno de ellos Wilmer Chávez. El aporte que nosotros realizamos tiene que ver con la compra de la pintura, tiene que ver con insumos como son, herramientas como son las brochas, las espátulas, también tiene que ver con una actividad que vamos a realizar hoy que es la venta de Sancocho para poder refinanciar los costos de esta actividad y seguir teniendo utilidades que nos permitan de alguna manera continuar con las diferentes labores que tienen que ver con la adecuación del centro de salud. Se espera repetir en otros centros de salud la actividad cumplida en la Comuna 4 en el puesto de salud El Castillo. ¡Gracias!